Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, yo soy Zoe XBM y hoy les doy la bienvenida a una nueva sección en mi canal, la cual ya había anunciado vía Instagram a través de mi canal de difusión, por cierto, si nos han unido, únanse, llamada Zoe Consejera. Efectivamente, en esta sección ustedes me mandarán sus historias al correo historias807.com. Son historias completamente anónimas, yo las leeré y procederé a dar mi opinión o mi consejo respecto a estas mismas. Así que pues nada, comencemos. Bueno, la temática que esta vez yo puse fue de parejas, más que todo como de anécdotas de parejas o qué situaciones les han pasado respecto al amor. La primera historia me la envió un seguidor desde México. Dice, una vez me pasó que conocí a una chica, salimos, fuimos a tomar unas cervezas en un lugar donde una lancha nos pasó a una isla. Claro, habían más personas. Escuchando música, todo bien chido. Ya más tarde fuimos a un hotel. Oh my gosh. Creo que ya todos sabemos lo que va a pasar a continuación. Pago el hotel, entramos al cuarto y bueno, pues no estaba el cuarto, así como de cinco estrellas. Pero eso yo no lo sabía. O sea, güey, ¿tú dejaste que la chica pagara el hotel? Yo siento que en una primera cita. Estaría bien que pues, no sé, no sé, tú por caballerosidad pagarás pues el hotel, ¿no? El pez es que Jojen Boxer, ella agarra y se sale de la habitación. O sea, ahí me tiene senchones en el pasillo del hotel diciéndole que qué pedo. No, o sea, o sea, prácticamente la chica como el hotel y el cuarto era como horrible, se arrepintió y dijo como que no, o sea, no voy a hacer esto. Es que si ven chicos, eso les pasa por no ser atentos. O sea, si era la primera cita o que van a hacer por primera vez, pues al menos si no van a pagar el hotel, asegúrense de que sea un buen sitio, por lo menos. Me dice, no mames, está bien gacho el cuarto. Le digo, güey, pues yo no sabía, pero pues ya estamos aquí. Chicos, ustedes deben entender que para nosotras las chicas es muy importante la higiene y realmente da mucho asco entrar a un lugar que está cochino. O sea, o sea, a mí me quitarían todas las ganas realmente. Acto seguido, le valió chetos. Le digo, déjame cambio y te voy a dejar. Y no, bien mamona, perdón. Bien mamona, perdón por la palabra, pero le valió y se fue. Pues, ¿qué esperabas, corazón? ¿Qué esperabas? Me cambió y al salir estaba fuera de un Oxxo esperando su Uber. Yo traía moto y le digo, déjame irte a dejar a tu casa. Y Nel me dice, no güey, gracias. Llévate la verdura, ya sabes. Ay no, a mí me encanta mucho como hablan las personas de México. Porque por ejemplo, mamona acá no es una palabra grosera. O sea, aquí en Colombia donde yo vivo, mamona es como, es una palabra como por molestar, pero es súper suave. No sé si ustedes saben, pero acá en Colombia los insultos son un poquito más fuertes. Y es que siento que esto no tiene que ver solo con las mujeres. O sea, es algo básico de cualquier persona. Yo siento que la chica no broma. Y pues eso te sirve para la próxima, para que mires el lugar antes de. Por cierto, saludos a mis seguidores mexicanos. Los amo. Besos. Espero ir algún día allá a México. Bueno, la siguiente historia me la envían desde México. Dice, te saludo con mucho gusto. Te sigo en tu canal de YouTube. Yo en lo personal te comento que no tengo historias de pareja en este momento. Ay, lástima. Pero bueno, no importa. Lo que sí te puedo comentar en confianza es que soy una persona que no ha salido del clóset y me siento frustrado. O más bien frustrada por eso, porque estoy a punto de cumplir 50 años y siento que mi vida se fue en dudas, negaciones, temores. Me gusta mucho escuchar historias de chicas valientes como tú y de antemano te agradezco el anonimato. Solo quería hablarlo con alguien y que no se me quede dentro. Espero me sirva como terapia para sanarte de alguna manera, por así decirlo. Ok, bueno, saludos desde México. Gracias por enviar tu historia al correo. Y pues, ¿yo qué te puedo decir, cariño? Yo digo que nunca es tarde para iniciar una transición. El internet y más que todo las redes sociales nos han enseñado, más que todo a las personas trans, nos han visto como que, ¿qué es esa presión por transicionar joven, sabes? Yo transicioné tipo a los 18 o 19 años y también sentía que había transicionado muy tarde. O sea, yo hubiera querido transicionar tipo a los 12, 13 años. Porque yo desde que tenía 3 años estaba muy segura de que era una chica trans, o sea, que me identificaba como una mujer. Así que yo siento que no te debes acomplejar por esto porque nunca es tarde para iniciar nuestras transiciones. Tal vez sí, es un poco complicado porque no sé, no sé si tienes hijos, no sé si tienes una pareja, no sé si tienes una vida totalmente alterna porque estas cosas suelen pasar, pero lo que te digo es que no desfallezcas. Lo único que no se puede solucionar evidentemente hasta el momento es la muerte, pero de resto tienes toda tu vida para tomar la decisión. No esperes, no esperes más. ¿Qué es lo que te limita? ¿Tu mente? Eso es lo que, o el miedo. El miedo es el que te limita a tomar el siguiente paso, pues te doy un mensaje. Inicia ya, inicia ya. Empieza a hacer los trámites desde ahora para hacer tu transición porque si es lo que en verdad quieres hacer, cariño, eso no debe esperar. Bueno, vamos con otra historia. Dice, hola, ¿cómo estás? Me encanta tu canal y te sigo desde hace tiempo. Te escribo desde Bogotá. Un saludo para mi gente querida de Bogotá, Colombia. Yo vivo en Bogotá. Mira, la historia que te voy a contar pasó hace ya dos años. Yo soy una chica trans y pues en ese momento estaba iniciando mi transición. Ok, yo quiero conocer chicos, pero me daba mucha inseguridad debido a que en ese momento estaba pasando por muchos cambios a nivel corporal, pero aún así sentía la necesidad de buscar pareja. Uf, esto es muy fuerte. Es muy fuerte intentar encontrar pareja en medio de la transición y siempre como que es el miedo de que, no sé, experimentas muchas cosas. Y para las personas que ya están en hormonas, pues más cambios de humor y todo esto. Así que te entiendo completamente. También aprovecho para enviarles un saludo a mis hermosas chicas trans que me están viendo en este momento. Gracias por apoyarme y por enviarme sus historias. Seguimos. Es ahí cuando decido abrir un perfil en una página de citas. Bueno, tengo un pequeño conflicto con las apps de citas y es que muchas apps de citas son muy transfóbicas. Lo digo por experiencia. Pero eso será tema de otro video. Si quieren que les haga un video respecto a las apps de citas, comenten. Es ahí cuando decidí abrir un perfil en una página de citas y al mes quedó con un chico para vernos en un centro comercial. Él me invitó a ver cine. Entonces la cita era ahí al lado de Cine Colombia, en un café. Yo estaba muy nerviosa porque nunca había salido con un chico hasta ese momento. Ay, hermano. No, algo me dice que esto no va a terminar bien. Yo había llegado 15 minutos antes de la hora acordada debido a que quería dar buena impresión. Eso es ansiedad. Mentiras, lo sé, lo sé. También me pasa. Sin embargo, pasaron tres horas y el chico nunca llegó. Ay, no, hermana. No, no, no. ¿Cómo así? Le intenté escribir a su número, pero no me contestaba. Ay, pero qué perro desgraciado, maldito. Ya después, cuando llegué a la casa, me di cuenta que me había bloqueado de WhatsApp. Ay, no. O sea, ¿qué les pasa a los hombres? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, si no te gustaba, ¿por qué hiciste que fuera? Si no podías ir, al menos hubieras tenido la decencia de tú como hombre, pues haberle dicho, lo siento, no puedo ir, no me gustas. Algo. Pero dejar plantada a una persona, hacerle esperar tanto tiempo, es que eso no tiene nombre. O sea, las personas que hacen eso no merecen perdón de ni de Dios, ni de Buda, ni de Ganesha, de nadie. Esa es mi triste historia. Espero que no te hubieras aburrido con ella. Ay, no, hermana. Realmente lo siento mucho por ti. Yo sé que esto es complicado, porque a mí, yo sé, yo sé que es difícil pensar que a mí alguien me hubiera planteado, pero sí. Yo alguna vez tuve casi algo con un chico que también me plantó en una cita y fue como súper humillante. Y lo que yo creo es que si después de, no sé, 30 minutos, 20 minutos, esa persona no llega, y más si esta hora lo están conociendo, o sea, peor si es la primera vez que van a conocerlo. No, o sea, después de los 20 minutos, vete. Y si no contesta el celular cuando lo llamas y no escribe, peor. O sea, ¿qué haces ahí esperando al man? No, chicas, no hagan eso. Si el man no les contesta, si el man no les avisa nada, pues váyanse. No lo esperen tres horas, no. Y pues yo entiendo por qué esta es la primera vez que te vas a salir con un chico. Y algo que pasa con las personas trans es que es muy normal que conozcan personas por internet, porque lógicamente en sus entornos no es muy fácil. Como las personas disgénero conocer a, no sé, un pretendiente o a un ligue, por así decirlo. Entonces, lamento realmente lo que te pasó, chica. Espero que puedas haber aprendido por lo menos de esta historia a no creer tanto en los hombres, porque sí, la mayoría no son buenos. Mentiras, pero no. En serio, ten más cuidado la próxima vez. Si el tipo no contesta, pues no te quedes ahí. Y pues mira muy bien con quién sales, por cierto. Vamos con la siguiente. Hola, ¿cómo estás? Un saludo desde la bella ciudad de Lima, Perú. Saludos a Lima, Perú. Un beso para los que nos ven desde Perú. Mi anécdota, más decir tragedia, fue en una cita que tuve con un chico. Pero ¿por qué? La mayoría de historias solo se trata de chicos. Algo me dice que los chicos, como raro, ¿no? Súper terribles. Verás, ese chico me había gustado desde hace mucho tiempo, desde que iba a la universidad. Un día él se animó a hablarme, ya que cuando nos tocaba la misma clase, no parábamos de mirarnos el uno al otro cuando teníamos la oportunidad. Para mi sorpresa, el chico me invitó a salir y yo muy feliz le dije que sí. En un principio fue muy cordial y caballeroso, como todos. Después de la cuarta cita, el chico ya me estaba pidiendo lo que tú ya debes saber. No me digas que ya te estaba pidiendo el chico, o sea, ¿en serio? O sea, bueno, por lo menos este esperó hasta la cuarta, quinta cita, pero ¿qué onda con esos chicos que ya después, como de la primera cita, ya se quieren acostar? O sea, es completamente válido, pero espérense un poco. Saben que existen códigos, saben que existen reglas para las chicas después de cierta cita. Yo sé que este es un secreto que le puedo revelar a muchos chicos que las chicas tenemos, pero según nuestros códigos no nos podemos acostar con un chico después mínimo, mínimo de la quinta, sexta cita. Eso es algo que todas mis chicas trans y mis chicas en general saben. Consejo para ustedes, chicas. Quería que me acostara con él. Yo pensaba que era muy rápido para dar ese paso, así que le dije que no estaba segura. Chicas, si ustedes no están seguras de tomar un paso, de acostarse con alguien, no lo hagan. No se sientan presionadas por tener relaciones sexuales con alguien más. Absolutamente no. No lo hagan. Si ustedes no se sienten seguras, si tienen dudas de la persona, no lo hagan. Si esa persona en verdad las y los quiere, los van y las van a esperar. Así que no chiques, no dejen presionarse por esas personas. No. Al final acepté. Ay no. Y quedamos de ir a un hotel, ya que él y yo vivíamos donde los padres de cada uno en ese momento. Así que no podíamos cochar tranquilamente. Típico, típico, típico. Cuando llegamos al hotel, el chico me dijo que se le había olvidado la billetera y que si yo podía pagar por él. Ay no. O sea, es que ya van varias red flags. O sea, primero te presiona para que tengas relaciones sexuales con él. Y segundo, es un tacaño. Es un tacaño de mierda. O sea, si es la primera vez que van a cochar, por así decirlo. Yo siento que lo mínimo es que él gaste lo del hotel. O sea, si se comprometió a gastar y si fue él el que te casi que fue el primero que se le vino a la mente. O sea, ¿por qué no gastó él? O sea, detrás de que es calenturiento, está caño. O sea, no cariño. No, no, no. ¿Qué les pasa? O sea, ¿qué les pasa a los manes? Yo acepté de buena fe lo que me había dicho, así que pagué. Ay no, hermano, ¿por qué hiciste eso? Al haber dicho él eso, automáticamente tú hubieras ido de ahí. Como la chica de la primera historia, te hubieras ido. Tú eras ahueque. O sea, eso no se piensa. O sea, ¿cómo fuiste tú la que? No. O sea, sal de ahí, hermana. Sal de ahí. Luego de eso pasó lo que tuvo que pasar en el hotel. Lo terrible fue que después de que volvimos a salir, el chico siempre que tenía la oportunidad se inventaba una excusa para no pagar nuestras salidas. Si ven lo que les dije, o sea, ¿por qué no entienden? ¿Por qué no entienden? Ese tipo de chicos súper tacaños, no. Tienen que cortarlos de una vez. Porque, o sea, si ya llegan a un acuerdo, yo no estoy en contra de que las parejas. Como que paguen una y una. Porque si llegan a ese acuerdo, puede que sí. Pero ya después de un momento que todos los gastos se le recarguen a la otra persona y sea solo con mentiras de que supuestamente siempre se te olvidó la billetera o algo así. Cariño, eso no se lo cree absolutamente nadie. Tú lo que quieres es que ella te mantenga, que ella te gaste las salidas. Solo botaste el gancho en las primeras citas y luego hiciste con ella lo que quisiste. O sea, no. No caigan en este juego psicológico, chicas. No caigan. Hay muchos hombres porque también yo he salido con hombres así y ya después de la primera segunda cita yo les digo, cariño, aquí no fue. De marrana nadie. Ve a coger de marrana a otra vieja porque yo no. Así que no, no se dejen creer por este tipo de chicos que solo quieren que les gasten y les gasten y además acostarse con ustedes. O sea, un pan y pedazo así debajo del brazo. No, cariño. Fue ahí que me cansé de patrocinarlo y le dejé de hablar. Ja, ja, ja. Después el tipo me siguió buscando pero yo lo bloqueé del whats. Ay no, amiga. Fue lo mejor que debiste hacer. Y hubieras hecho esto mucho tiempo antes que hubiera pasado lo de la tele. Es que era evidente. Es más, te lo mereces. Sí, amiga. Te mereces lo que te pasó. Por boba, por ingenua, por estúpide. O sea, ¿qué esperabas? ¿Acaso esperabas que el tipo cambiara? Obviamente no. Pero bueno. Y esta fue la última historia. Gracias chicos por enviarme sus historias al correo. Déjenme abajo en los comentarios si quieren que siga haciendo este tipo de videos. Y si quieres enviarme una historia puedes estar atenta a mi canal de difusión de Instagram o enviármela directamente a historias807 arroba gmail punto com. Cada video será de una temática en específico. Así que estén atentos cuando les diga que voy a grabar el video. Así que ustedes me envían sus historias y aprovechamos. También estoy haciendo lives de TikTok todos los jueves y viernes por la noche. Así que si desean también síganme en TikTok y por ahí vamos a estar interactuando. Y también les estaré dando consejos de amor, consejos de vida, consejos de todo tipo por allá. En parte le doy gracias a la creación de esta sección por mis seguidores de TikTok porque yo empecé haciendo lives y como que siempre se presentaba todo este tipo de historias y siempre yo dije bueno quiero hacer lo mismo en YouTube y bueno menos mal se dio la oportunidad. Los quiero mucho, les mando muchos, 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 muchos besos y recuerden más amor menos adiós. Bye.